¡Ahora rueda la pelota! ¡Aeeoh! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Aeeoh! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Rueda la vida, rueda el mundo en tus pies! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda la vida, rueda el mundo en tus pies! Para jugar la bola, hacen falta dos Emitiendo, residiendo, hacen falta dos Escucha el sonido de ese pase, baña cañito por dos Arranca ese cañonazo, una chilena y... Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Bola la la bola con el centro, son dos Veré, veré, bam, bam, por lo mismo ahí están, son dos Empatan, patan, patan, otros ganarán, son dos La grada se embala distintos colores, una bola y... ¡La marca! Rueda, 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 rueda... Sebemini deliciosa, más como era tiesa, de la vida, rueda el mundo en tus pies Los macos del balón salen al campo Mueve para Koeman, Ronaldinho, Laudrup, Raúl, Messi La tocan y tocan, pasan, explotan La ruleta parcelleza de Zidane Beckenbauer que abre para Villa, roba Xavi Pasa del fiel, que centra, solo pelé, chuta y... ¡Gol! ¡Gol! Rueda, rueda, rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Rueda, rueda, rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies ¡No, ve! ¡No, ve! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!